Bienvenidos a vetv.org. Mi nombre es Javier Cucurella, soy licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 92. Desde el año 95 me dedico especialmente a la odontología veterinaria en el Centro Policlínico Veterinario Respech en Alicante y en la Clínica San Vicente en Elche. En esta sesión vamos a abordar las dos principales patologías que afectan a los gatos, la gingivostomatitis linfoplasmocitaria felina y las lesiones de reabsorción odontológica del cuello. Veremos que ambas son lesiones que tienen una solución difícil, un pronóstico reservado, pero lo importante es conocerlas, identificarlas. Son lesiones muy dolorosas para los animales que podemos diagnosticar y tratar de la forma más adecuada.